¡Wow! La luz afuera de tu ventana se volvió más brillante. Son las 9.30 de la noche y mañana tienes un gran examen. Miras afuera para ver si tus vecinos han encendido sus focos de nuevo, pero ellos están afuera, mirando hacia el cielo. Sacas la cabeza y notas que la luna se hizo mucho más grande, el doble de tamaño. Corres afuera y le preguntas a la gente qué está pasando, pero tampoco tienen idea. Sacas una foto y la subes a las redes sociales. Revisas tu feed y ves que todo el mundo está hablando de lo mismo. El cielo oscuro es más brillante porque la luna tiene más espacio para reflejar la luz del sol, lo que hace que la luz sea más intensa. Puedes sentir un ligero desequilibrio al caminar. Cada vez que das un paso se siente como si estuvieras más ligero de lo normal. Debido a que la luna se hizo tan grande, su atracción gravitacional se volvió más fuerte, por lo que la gravedad de la Tierra se volvió más débil. De repente, miras abajo porque sientes que tus calcetines están mojados. Corres y te subes a un auto, viendo que hay agua inundando tu vecindario. Todos intentan encontrar un terreno más alto o volver corriendo a su casa. No es una boca de incendios que se rompió y está arrojando agua. Es agua de mar filtrándose. Estás confundido y pierdes el equilibrio. Te resbalas y caes en el agua que sigue subiendo. Algunas personas están en sus autos, pero no pueden conducir a ningún lado debido al agua. Vives cerca del océano, pero nunca ha habido un tsunami o informes de inundaciones en toda tu vida. No hay terremotos reportados en el área, por lo que algo extraño está sucediendo. Corres de regreso a tu casa tratando de ver si puedes sacar tu vieja balsa inflable para ayudarte con la inundación. El único problema es que necesitas inflarla, pero no tienes un inflador. La inflas con la boca al principio, pero te llevará una eternidad hacerlo así. Buscas una alternativa y encuentras tu secador de pelo. Lo enchufas e inflas la balsa todo lo que puedes y luego usas tu boca para terminar. El nivel del agua sube cada segundo y ya ha entrado en tu casa. Empacas una mochila con una buena linterna, algo de comida y frazadas térmicas. Bajas las escaleras y ves que el agua ahora te llega a las rodillas. Sigues caminando hasta llegar a la puerta. Cuando sales, el agua te empuja de izquierda a derecha, ya que las olas son muy fuertes. Dado que la gravedad ha cambiado, no es fácil nadar. Preparas tu balsa y la usas para flotar siguiendo la corriente de tu calle. No ayuda a que el agua esté helada y sean fines del invierno. Después de un rato, llegas a una carretera donde el agua fluye directamente desde la playa. Consigues subir a una superficie alta y sacas tu teléfono. Lo habías guardado en un compartimento protector de tu mochila por seguridad. Solo te queda un 15% de batería, pero trajiste tu cargador portátil. Llamas a tu familia para ver qué está pasando, pero ellos tampoco tienen idea. Te adentras en el bosque e intentas localizar una vieja cabaña que solías visitar de niño para ver si dejaste allí tu vieja bicicleta. Después de unos minutos la encuentras y subes la montaña pedaleando para escapar de la inundación. Te cuesta mantener el equilibrio porque te está afectando el cambio de gravedad. Algunos científicos están frente a sus computadoras portátiles y hojas de cálculo tratando de comprender lo que está sucediendo. Todo el mundo está gritando y lanzando soluciones al azar, pero nada parece tener sentido. Después de un tiempo, el jefe de la NASA decide lanzar un cohete no tripulado a la luna. El cohete está listo en unas pocas horas y todos están esperando órdenes. 3, 2, 1, despegue. El cohete se eleva en el aire y se dirige a la luna. Sale de la atmósfera terrestre y viaja a toda velocidad en esa dirección. Después de uno o dos días, todos obtienen imágenes en vivo de la luna gigante. Según los estudios, el cohete no puede acercarse demasiado al satélite ya que su atracción gravitacional es más fuerte que antes. Sin embargo, las imágenes muestran que hay partículas flotando a su alrededor, de forma similar a los anillos de Saturno. Estos anillos parecen un disco gigante que rodea el cuerpo celeste, pero de cerca solo son unas partículas que serían del tamaño de un grano de arroz si la luna fuera del tamaño de un gran autobús. Están orbitando la luna debido a su atracción gravitatoria. Las imágenes muestran que estas partículas son grandes y pequeñas, lo que hace que no sea seguro para el cohete acercarse más. Así que queda suspendido, orbitando la luna y suelta un minicohete, que parece un dron para que se acerque más. El anillo de partículas tiene muchos kilómetros de espesor, lo que dificulta la maniobra del minicohete. Pero se acerca más y las partículas comienzan a chocar contra él. Menos mal que el minicohete es lo suficientemente resistente. Finalmente supera la zona de las partículas y aterriza en la luna. La gravedad se ha vuelto más fuerte desde que aumentó de tamaño, lo que casi rompe el minicohete. Tan pronto como aterriza, otro robot sale y comienza a examinar la superficie, tratando de encontrar alguna pista. Pronto nota algunos temblores provenientes de las profundidades de la luna. Su núcleo está reaccionando de manera anormal. Parece que se está haciendo más y más grande. Los científicos no saben si dejará de crecer en un momento determinado, por lo que la única forma de averiguarlo es perforando un agujero para descubrir la razón. Estás pedaleando y llegas al otro lado de la montaña. El suelo tiembla y tu equilibrio empeora. Miras desde arriba y ves que la ciudad también está inundada de ese lado. Sacas tu balsa y tus suministros y vas allí. Encuentras un bote y remas lo más rápido que puedes hasta llegar a un faro. Y desde allí puedes intentar encontrar la estación de la NASA. De repente ves un gran cohete volar hacia el cielo. Sabes con certeza que tu hermano está allí, trabajando, pero las redes celulares están caídas. Sigues remando para ponerte a salvo. El minicohete saca un pequeño taladro lo suficientemente fuerte como para recorrer kilómetros hasta el centro del satélite. Tardará días en bajar. Así que la NASA ya está lanzando otro cohete para que lleve un taladro más grande. El único problema es que la luna se está haciendo más grande, por lo que también hay muchas más partículas a su alrededor. La luna está alcanzando el tamaño de la Tierra y se hace más grande por minutos. La inundación podría llegar a varias ciudades costeras y muchas islas pequeñas podrían quedar sumergidas, por lo que es necesario revertir la situación. Un estudio reciente afirma que la luna tiene cola y todos los meses envuelve nuestro planeta como una bufanda. Una delgada cola formada por millones de átomos de sodio sigue al satélite natural de la Tierra y nuestro planeta viaja directamente a través de ella con regularidad. Los impactos de meteoritos expulsan estos átomos de sodio de la superficie de la luna y los llevan al espacio. Durante varios días al mes, la luna permanece entre el sol y nuestro planeta. Ahí es cuando la gravedad de la Tierra recoge esa cola de sodio. Nuestro planeta la arrastra en una larga franja que envuelve su atmósfera. Esta cola lunar es totalmente inofensiva. También es invisible para el ojo humano. Es 50 veces más tenue de lo que puedes percibir, pero durante estos raros días, los telescopios de alta potencia pueden detectar su tenue brillo amarillento en el cielo. La cola aparece un punto brillante que es 5 veces el diámetro de la luna llena. Los matemáticos afirman que pueden existir agujeros blancos. Desafortunadamente, los científicos aún no han encontrado uno. Incluso si vivieras en un agujero blanco, no podrías ingresar en él desde el exterior, pero notarías que la luz y la materia lo abandonan. Betelgeuse, un gigante rojo en la constelación de Orión, comenzó a atenuarse en 2019. Esto confundió a los astrónomos. Para ese momento, la estrella ya se había hinchado a proporciones enormes. Si reemplazara a nuestro Sol, su superficie exterior se extendería mucho más allá de la órbita de Júpiter. Y luego, Betelgeuse se volvió más tenue en otoño de 2019. Este proceso continuó hasta febrero de 2020. Los cambios ya se podían ver a simple vista. ¿No es de extrañar? El brillo de la estrella se había reducido en dos tercios. En ese momento, los astrónomos estaban seguros de que Betelgeuse estaba a punto de estallar en una supernova. Continuaron observando la estrella, pero inesperadamente volvió a su brillo regular en abril. Gracias al telescopio espacial Hubble, los científicos descubrieron que la estrella había expulsado parte de su material, y esto bloqueó parcialmente su luz. Nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, nuestro vecino más cercano, se van a cruzar, pero sucederá en unos 4.000 millones de años. Cuando choquen, se formará una enorme galaxia elíptica. Podría haber más agua en la Luna de lo que los científicos pensaban, y no solo en su lado oscuro, sino también en su lado iluminado por el Sol. Es probable que esta agua sea útil durante las misiones ya planificadas en el futuro. Los exoplanetas algodón de azúcar son planetas particulares fuera de nuestro sistema solar, también llamados planetas superhinchados. Tienen la densidad más baja jamás descubierta. Esto les da una apariencia aireada y esponjosa. Pero a pesar de parecer el dulce más popular del parque de atracciones, estos planetas son enormes. La misión Juno ha notado algo extraño en la atmósfera superior de Júpiter. El fenómeno inusual eran unos duendes y elfos azules girando sobre el planeta. Son dos tipos de destellos brillantes de luz que aparecen durante breves periodos de tiempo, meros milisegundos. Se extienden hacia arriba y hacia abajo, hacia la superficie del planeta. En la Tierra estos destellos suelen ocurrir a una altura de 96 kilómetros por encima de las tormentas eléctricas masivas. En el universo no solo hay planetas enanos, sino también galaxias enanas. Tienen de mil a unos pocos miles de millones de estrellas. A modo de comparación, la Vía Láctea está formada por 250 a 400 mil millones de estrellas. Una tormenta del tamaño de nuestro planeta sigue arrasando en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. La tormenta tiene una cola de nubes blancas y rodea todo el planeta. Ocurre aproximadamente cada 30 años, cuando el hemisferio norte de Saturno se inclina hacia el Sol. Al principio, la tormenta es solo un punto y luego comienza a estirarse en longitud. Esto es porque la Gran Mancha Blanca es un enorme sistema de tormentas eléctricas. Pero el principal misterio que desconcierta a los astrónomos es de dónde obtiene la tormenta su energía. Algunos científicos piensan que podría ser impulsada por el Sol. Otros no están de acuerdo. Dicen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si hay una fuente de calor interna que pueda impulsar los vientos. Los planetas rebeldes no orbitan sus estrellas. Quizás sea porque no tiene ninguna. Estos cuerpos espaciales que flotan libremente viajan a través del universo y pueden terminar literalmente en cualquier lugar. También son muy difíciles de encontrar. Los planetas rebeldes no producen luz. Tampoco emiten calor. Lo que significa que no se pueden ver con luz infrarroja. Pero no hace mucho tiempo los astrónomos detectaron el planeta rebelde más pequeño de la Vía Láctea. Es más chico que la Tierra, pero un poco más grande que Marte. Parece que la Luna está encogiéndose. El satélite natural de la Tierra es ahora 45 metros más pequeño de lo que solía ser hace cientos de millones de años. La razón de este fenómeno podría ser el enfriamiento del interior de la Luna. Eso también podría explicar los terremotos que sacuden la superficie del satélite natural de nuestro planeta. Los astrónomos han descubierto recientemente que Marte es sísmicamente activo. Los maremotos ocurren ahí con regularidad. Los científicos a menudo descubren cosas extrañas en el espacio. Muchas de ellas parecen manchas borrosas. Pero hay un tipo de estas manchas que no se parece a ningún otro cuerpo espacial conocido. Los círculos de radio impares solo son visibles en radiotelescopios. No son restos de supernovas ni un extraño efecto óptico. Algunos astrónomos llegan a afirmar que podrían ser gargantas de agujeros de gusano. Esos son túneles hipotéticos entre los agujeros negros. Las ráfagas de radio rápidas son ráfagas de onda de radio cegadoramente brillantes. Contienen tanta energía como la que produce nuestro sol en varios días, pero duran solo milisegundos. La mayoría de estas ráfagas de radio rápidas proceden de mucho, mucho más allá de la vía láctea. Pero recientemente los astrónomos han detectado algunas que se originan en nuestra galaxia natal. Y su fuente era una magnética. El sol no es técnicamente el centro de nuestro sistema solar. Está en un espacio llamado varicentro. Depende del planeta en el que te encuentres, el varicentro suele estar más cerca del objeto con mayor masa. Así que, como estamos en la Tierra, el verdadero centro del sistema solar es el sol, pero no el centro de este. Con respecto a Júpiter, el varicentro está de hecho fuera de la superficie del sol. Júpiter es 318 veces más grande que la Tierra, por lo que el equilibrio es diferente. Los planetas no giran en verdad alrededor del sol, sino alrededor de su centro de masa común. Imagina que equilibras un lápiz en la punta de tu dedo. Tendrías que colocarlo justo en el centro para que no se incline a cada lado. Como el lápiz tiene su masa igualmente distribuida, es fácil suponer que todo se equilibra así, especialmente en el espacio exterior. Pero intenta equilibrar un martillo en la punta de tu pie. Lo más probable es que salgas de aquí con un dedo roto. Su verdadero varicentro está cerca de la punta del martillo y no del centro real donde lo agarrarías. El varicentro de la Tierra y del sol es como ese martillo. El centro de masa está más o menos en el centro del objeto. Siendo realista, si el sol girara alrededor de la Tierra, nuestro pequeño planeta azul tendría que ser tan grande como el sol o más. No podemos prescindir de los demás planetas de nuestro sistema solar, lo que significa que todos tendrían que girar también en torno a nosotros. Pero en la antigüedad, las mentes brillantes siempre pensaron que todo giraba alrededor de la Tierra. Lo llamaban el modelo geocéntrico, y eso tenía sentido para ellos porque parecía que todo lo que estaba por encima de nosotros giraba a nuestro alrededor. El sol y la luna desempeñaron papeles vitales en la historia de la humanidad, y no nos sentimos insignificantes en el universo hasta mucho más tarde. En la antigua Grecia y en la Edad Media, los grandes cerebros utilizaron el modelo geocéntrico para estudiar el espacio. No fue hasta el siglo XVI que el modelo cambió. En aquella época, ellos ni siquiera podían imaginar que todo giraba alrededor del sol, y no tenían el conocimiento para respaldar nada de esto. La Tierra no puede ser el centro del sistema solar porque no es lo suficientemente grande para ello. Para que las condiciones se adapten al enorme tamaño, la vida habría evolucionado de forma diferente. Probablemente seríamos menos dependiente del oxígeno. Algunos animales como las ballenas y los delfines pueden permanecer por horas sin tomar una sola respiración. Incluso pueden dormir bajo el agua. Así, los humanos de la Tierra del tamaño del sol tendrían pulmones especializados y no necesitarían estar constantemente tomando aire. Eso significa que la vida vegetal sería limitada, con solo algunos arbustos aquí y allá. Hay billones de árboles en todo el mundo, pero el principal contribuyente a la producción de oxígeno son las algas del océano. Con una extensión tan grande de océanos y mares, las algas que se asientan en la parte superior están bombeando el aire que respiramos. El oxígeno no sería tan abundante en este planeta, pero nuestros mecanismos de respiración podrían depender del dióxido de carbono. Otro gas común que se encuentra en otros planetas. Si el planeta es caliente, el agua será escasa. Solo la encontraríamos en ciertas partes del planeta, como las cimas de las montañas. El suelo estaría demasiado calcinado para que algo sobreviviera correctamente. También podemos olvidarnos de las estaciones. El sol es actualmente lo suficientemente grande como para darnos lo que necesitamos. Pero como la Tierra sería tan grande y el sol sería otro cuerpo celeste que emite calor, siempre tendríamos la sensación de estar dentro de un microondas. Los días y las noches serían diferentes y no habría muchas precipitaciones. Con tanto calor producido en el núcleo, es probable que se produzcan terremotos y volcanes todo el tiempo. La superficie sería prácticamente una llanura abrasadora de magma rojo flotando. Este sería el verdadero planeta rojo, pero si tuviéramos el mismo paisaje que en la Tierra, vivir cerca de las montañas podría salvarte. Las montañas seguirían incrustadas en el núcleo, pero sería mejor que quedarse en el suelo. Algunos de los picos de las montañas podrían ser incluso 100 veces más altos que el monte Everest. Los cañones podrían ser tan profundos que la fosa de las Marianas se sentiría como una pequeña ruptura. Los animales también se comportarían y tendrían un aspecto diferente. Los animales de sangre fría tendrían que absorber la menor cantidad de sol posible para no quemarse. También tendrían que recurrir a la migración para encontrar agua en tierras lejanas. Los pájaros podrían volar cientos de kilómetros en la época de migración, por lo que veríamos a ciertas aves de aspecto elegante surcando el aire a toda velocidad. Pero como la gravedad sería tan fuerte en la Tierra del tamaño colosal, los animales voladores necesitarían huesos más finos y una zona media más delgada solo para emprender el vuelo. Los verdaderos supervivientes serían los microorganismos. Estos pueden vivir a temperaturas y presiones extremas y sin oxígeno por un buen tiempo. Las noches serían oscuras ya que no habría luna para reflejar la luz del sol. Lo más probable es que la luna esté en el lado opuesto al que brilla el sol, así que sería siempre una bola flotante en el cielo. La velocidad de rotación de la Tierra es la más rápida en el Ecuador, así que si todos los planetas y el sol girasen a nuestro alrededor, nuestra rotación no sería tan significativa. Los nuevos patrones climáticos no serían buenos para los cultivos. Los humanos habrían evolucionado de forma diferente a como somos ahora. Seríamos más bajos y corpulentos, ya que la gravedad es muy fuerte, y debido a las altas temperaturas viviríamos en cuevas por todo el mundo. Los más fuertes habrían emigrado a las montañas. Tendríamos el mismo camino evolutivo que ahora, pero otros rasgos físicos podrían ser diferentes. Nuestra pigmentación probablemente sería diferente para combatir el calor. El zorro del desierto tiene grandes orejas para oír a los predadores y para refrescarse en el abrasador calor del desierto. Es posible que también tuviéramos orejas más grandes que las actuales por esta última razón. Seríamos mucho más fuertes de lo que somos si nuestros huesos serían gruesos y difíciles de romper. La gravedad es uno de los componentes clave para desarrollar nuestra densidad ósea y masa muscular. Eso significa que probablemente no necesitaríamos herramientas para cazar. Esto habría retrasado a la edad de bronce y la civilización moderna tal y como la conoce. Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. Tres enormes motores que man toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los dos propulsores laterales se despegan dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36 mil veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Pro lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre dos puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco, se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol. Pero no es una superficie sólida. Es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero la fotósfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotósfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego la cromósfera o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la Luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol. Y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol.